No es suficiente con oír la palabra Es necesario ponerla en práctica Si no seremos como el hombre insensato Que construyó su casa en la arena Vino tormenta y se estremeció Y la misma se desplomó El pobre hombre sin casa quedó Quedando así una lección Sin base sólida se desplomará Tu corazón No es suficiente con oír la palabra Es necesario ponerla en práctica Tal como hizo el hombre prudente Que construyó su casa en la roca Vino tormenta y se estremeció Pero la misma no se desplomó Y el hombre muy contento quedó Quedando así una lección Con base sólida se desplomará Tu corazón Bien hombre prudente Bien acertificado Tu casa en la roca Vino tormenta y se estremeció Pero la misma no se desplomó Y el hombre muy contento quedó Quedando así una lección Con base sólida se desplomará Tu corazón Bien hombre prudente Bien acertificado Tu casa en la roca Bien hombre prudente Bien acertificado Tu casa en la roca Has edificado Tu casa en la roca Has edificado Tu casa en Jesús Que tú se desplomá Loa Aquí